Contramarco 42.273 para serie 35 Armamos con corte a 45 El perfil cuenta con entrada para vinil hongo BH Coloque como se muestra El contramarco 42.273 se arma con escuadra clave 2994 Y 4 pijas 8 por media cabeza plana en cada esquina del contramarco Para colocar la nueva escuadra clave S35 Hacemos las perforaciones con las medidas que se muestran en el video La escuadra ajusta y cierra el corte a 45 Se arma como se muestra El perfil cuenta con guía especial para colocar brazos de proyección y brazo fricción El perfil cuenta con guía especial para colocar la bisagra BS35 Marcamos como se muestra y perforamos con broca de 9.64 Fijamos con pijas de 8 por media cabeza plana Las pijas vienen en el mismo acabado que la bisagra La bisagra BS35 es reversible para usarse de derecha o izquierda Marco 32.276 y Marco Colonial 32.274 para serie 35 Se arma con corte a 45 El perfil cuenta con entrada para vinil aleta BA Coloque como se muestra Y corte el sobrante con un sac Se arma con la escuadra clave ES27 Y 4 pijas 8 por media cabeza plana en cada esquina de la hoja Para colocar la nueva escuadra EM35 Haga las perforaciones con las medidas que se muestra en el video La escuadra ajusta y cierra el corte a 45 Se arma como se muestra El perfil cuenta con guía especial para colocar brazos de proyección Operador de brazo y brazos fricción Si la ventana es abatible Colocamos dos brazos fricción como se muestra Colocamos dos calzos de neopreno Cristal de 6 milímetros Con vinil clave BC10 en ambos lados como se muestra El perfil también cuenta con guía especial para la bisagra BS35 Marcamos y perforamos con una broca de 9.64 La bisagra BS35 es reversible Esta bisagra le brinda mayor soporte y rigidez a nuestra ventana Fijamos con pijas de 8 por media cabeza plana Las pijas vienen del mismo acabado que la bisagra Ahora el vinil hongo lo lleva el contramarco Lo cual nos brinda una vista más estética en nuestras ventanas de la serie 35 Visita www.unileto.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!